Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a nuestra alma. Ven a nuestro entendimiento y danos sabiduría y discernimiento. Danos la capacidad de vivir lo que leemos y de que nos lea lo que estamos viendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, con San Marcos capítulo 9. Jesús les dijo, en verdad se lo digo. Algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que ya hayan visto al reino de Dios viniendo con poder. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía. Porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y desde la nube llegaron estas palabras. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron a nadie, solo a Jesús que estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Entonces le preguntaron, ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús les contestó, ya lo sabemos. Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero, ¿por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo se los digo, Elías ya ha venido. E hicieron con él todo lo que quisieron, tal como estaba escrito de él. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor. Y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno del gentío respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Les respondió, ¿Qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme el muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho. Cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿Desde cuándo le pasa esto? Le contestó, Desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y el agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿Por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó, Creo, pero ayuda mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo, Espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿Por qué no pudimos expulsar nosotros al espíritu? Y él les respondió, Esta clase de demonios solo pueden echarse, sino mediante la oración. Se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero tres días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que él les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, Jesús le preguntó, ¿De qué venían discutiendo por el camino? Bueno, ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que recibe a un niño como a este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó, No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no les quedará sin recompensa. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos al jehena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al jehena. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues el mismo fuego los conservará. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le devolverán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, este capítulo tiene mucho de qué hablar y por eso mejor decidí pararle aquí para... Estoy tratando de creerme lo más que puedo de mantenerme los 15 minutos, pero es tan difícil con tanta enseñanza que tiene el Señor para nosotros. Lo primero, mis hermanos, volvemos a hablar de los discípulos y siempre sale el primero. Pedro, Santiago y Juan. Pedro va a estar primero. Incluso cuando se trató de hablar, Pedro toma la palabra en el monte de la transfiguración. Pero después ellos discutían en unos versículos después, ellos discutían quién era el más importante. Entonces me dirán ustedes, si Pedro es el primero, ¿por qué es que... si Pedro lo mencionan primero y ustedes dicen que es el Papa, ¿por qué es que ellos se preguntan quién es el más importante? Bueno, está fácil, porque esa pregunta se la hacen antes de que Jesús les diga o le diga a Pedro que él iba a ser... sobre él iba a edificar la iglesia y que él apacentara las ovejas. Por eso es que ellos se lo preguntaban. Después de que Jesús instituya a Pedro, nadie más vuelve a cuestionar eso. Segundo, en el monte de la transfiguración hay otra cosa que se le cae a nuestros hermanos no católicos. Dice que se le aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. No sé si todos los hermanos protestantes, pero sí sé que muchos de ellos predican que la Virgen María no puede interceder por nosotros porque ya está muerta y que los santos no les podemos dar a los santos porque ya están muertos, que ya están... El que muere, muere hasta que no venga Jesucristo. Mis hermanos, yo les pregunto, si al morir ya estamos muertos, ¿por qué Elías y Moisés bajan a hablar con Jesús? ¿Por qué Elías y Moisés vienen a hablar con Jesús? Yo me pregunto. Obviamente porque no estaban muertos. ¿Por qué si al morir ya no se está consciente como ellos enseñan y por eso es que no les podemos orar a los santos? ¿Por qué es que incluso Jesús usa la parábola de Lázaro y el rico? Y le dice Lázaro, perdón, el rico a Abraham, Padre Abraham, Padre Abraham, te pido por favor que mandes a un ángel a que hable o que mandes a que me permitas ir a mis hermanos y ya les dice para que no caigan donde yo estoy. ¿Por qué habla de una intercesión después de la vida? En este caso obviamente no lo escuchó porque el rico no entró al cielo y del infierno no se puede hacer nada. Pero el punto está de que la Biblia habla de una intercesión después de esta vida claro está y también habla de que están vivos están en la presencia de Dios. Segundo, Enoch se fue al cielo y Elías no, perdón, Eliseo se fue al cielo. Entonces, ¿cómo es que cómo es que mueren? Como dicen los protestantes. Entonces aquí se tumba una teoría de ellos muy, muy fácilmente. Segundo, en el monte de la transfiguración Jesús se aparece, perdón, se transfigura y que representan Elías y Moisés. Elías representa la profecía y Moisés representa la ley. Eso significa que este mensaje que nos da teológicamente aquí la Biblia es de que en Jesucristo se cumple la profecía y se y se y se y se manifiesta la ley. Que la profecía y la ley quedan cumplidas en Jesucristo. Ese es el mensaje que nos da. Nomás un punto para que entendamos más ese 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 pasaje. La otra parte que quería decir es acá cuando cuando sacan el espíritu y le preguntan por qué nosotros no pudimos sacarlo. En este caso San Marcos dice nomás con oración otros otro Mateo me parece y Lucas hablan que ayuno y oración pero aquí dice nomás oración se quita con oración la oración es el oxígeno del alma mis hermanos todos tenemos que orar unos versículos antes en el versículo 24 dice dice bueno el 23 dice si Jesús le dijo por qué dices que si puedes todo es posible para el que cree al instante el padre gritó creo pero ayuda a mi poca fe a veces nosotros tenemos poca fe y no está mal pedirle al Señor reconocer que nuestra fe es pobre que nuestra fe es poca y pedirle a quien nos puede dar la fe porque la fe es un don la fe es un don y hay que pedirlo y mucho al menos yo digo en mi caso en el versículo 38 dice dice aquí hay un voy a leer el 38 y el 39 otra vez porque aquí hay una un pasaje que incluso los católicos lo hemos malinterpretado tanto yo muchos años lo malinterpreté hasta que logré escuchar al padre Luis Toro y lo entendí pero lo hemos malinterpretado tanto entre los hermanos católicos y que no se digan nuestros hermanos no católicos versículo 38 de San Marcos capítulo 9 Juan le dijo maestro hemos visto a uno que hacía milagro que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros Jesús contestó no se lo prohíban ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí bueno primero aquí no está diciendo que nadie puede hacer un milagro en su nombre y ser santo o ser de él simplemente no puede hablar mal de él que es distinto para que no malinterpretamos esa parte versículo 40 dice el que no está contra nosotros está con nosotros y cualquiera que les oh perdón nomás hasta ahí el que no está contra nosotros está con nosotros y a veces los hermanos protestantes y muchos católicos yo era uno de ellos ya ven déjenlos si son protestantes que tiene déjenlos la palabra del señor dice que el que no está contra nosotros con nosotros está y están evangelizando no hay problema hasta Jesús dijo que los dejaran en paz mis hermanos la palabra clave es el que no está contra nosotros y yo les pregunto los protestantes no están en contra de la doctrina católica y lo digo con mucho respeto pero con la verdad pregúntale a un hermano protestante si está a favor o en contra de la eucaristía y nosotros católicos creemos que la eucaristía es la presencia real de Jesucristo tan real que es lo único material que adoramos aquí en la tierra como la tría como la adoración máxima a la santa eucaristía la adoramos porque ahí creemos que no es un símbolo como las imágenes no es una mera representación no ahí está Jesucristo mismo entonces cuando ponen esa hostia consagrada no estamos adorando lo que representa esa hostia no estamos adorando lo que lo que me recuerda esa hostia como lo es una imagen como lo es una estatua no ahí estamos literalmente adorando a esa hostia consagrada porque ahí está la presencia real de Jesucristo pregúntale un protestante si está a favor o en contra de eso pregúntale un protestante si está en contra o a favor de la confesión con el sacerdote pregúntale a un protestante si está a favor o en contra del papa pregúntale un protestante si está a favor o en contra de nuestra madre santísima y muy pronto se darán cuenta que si están contra nosotros con eso no estoy diciendo que se van a ir al infierno no me malinterpreten eso yo no lo sé ni a mí me corresponde pero de que están en contra de nosotros están en contra de nosotros que es el mismo dios que es la misma biblia bueno para empezar no es la misma biblia porque 66 libros no es igual a 73 entonces no se dejen llevar por esa mentira de que es la misma biblia el mismo dios el problema no es si es el mismo dios o no es el mismo dios y más adelante lo vamos a leer el problema es que doctrina nos traen si no me equivoco es timoteo dice que si no es la misma doctrina que ya se les juega ni siquiera los reciban ni siquiera los reciban dicen las escrituras y lo último la sal pero bueno si ya lo repasé en el evangelio pasado pero habla de la sal recordemos nosotros somos llamados a ser sal de la tierra y el sal le da sabor la sal preserva la sal preserva esa esencia que nos echa a perder es nuestro trabajo mis hermanos darle sabor a la gente lo mejor que podamos bueno un fuerte abrazo la paz del señor y primero Dios continuaremos mañana